Muy buenas aquí Aloncomentando y ya estamos en nuestra selección de Ogeo Cuarta y última parte de esta selección de jugadores En esta ocasión son jugadores de valor de más de 6 millones de euros Y que además os va a costar más de 6 millones poder fichar a este tipo de jugadores Ha sido difícil elegirlo porque ya todo el mundo, los que son superior a 6 millones de euros Yo creo que ya los conoce todo el mundo Pero aún así intenta traer los jugadores que, bueno, quizás alguno que otro no llegáis a conocer Si no, tiraría de clásicos y no es mi intención en ningún momento Así que traigo solo algunos jugadores No está cogido tanto por posiciones Pero sí era importante ponerlos porque creo que más de uno os puede sorprender Y puede ser útil en vuestros equipos si lo llegáis a fichar Son jugadores que normalmente suelen acabar en equipos grandes Aún así no son los jugadores de Pogba, no son James No son, yo que sé, jugadores tan conocidos como para tenerlos ahí en el punto de mirato Todo el rato Bueno, pues esa es un poco la idea, espero que os guste Y empezamos Y como siempre empezamos por la portería Donde se encuentra Jerónimo Rulli Portero de la Real Sociedad, argentino Valorado en 8 millones de euros Gran a 2,35 millones de euros Y su contrato termina en el 2016 Que por eso era importante ponerlo en Football Manager La cuestión es que es un jugador muy interesante Que además lo podéis fichar por cerca de entre 15 y 20 millones de euros Así a toda Teja y sin tener que negociar mucho Sería ser su valor Si negociáis un poco podéis sacarlo un poco más económico Puede ser Pero bueno, Rulli sería el portero que pondríamos en nuestro equipo En la banda derecha tendríamos un jugador como Mario Jugador del Villarreal Valorado en 11 millones de euros Y cobra 2 millones por temporada Su contrato termina en el 2019 Y es uno de los laterales que siempre cumple Siempre lo hace bien Y siempre te va a demostrar que merece un puesto en tu equipo titular Grandísimo lateral derecho y carrilero Este jugador joven de 24 años de edad Y que ha llegado a ser ya internacional con la selección absoluta Muy bueno este jugador Mario Os muestro otro lateral derecho Que además es el típico lateral toca pelotas Que no sabes cómo pararlo Que sube la banda todo el rato sin parar Y que hace mucho daño con sus centros y su juego interior Mike, jugador del SEC Jugador que tiene, bueno, en su historial Solo se encuentra en este equipo O sea que si queréis ficharlo os dejo aquí Que es el Chef Robles de la serie A De Basileirao y demás Bueno, vamos a ver el perfil de este jugador Que además es que es un puñal en la banda derecha Gana poco dinero Lo podéis fichar por cerca de 11 millones de euros Puede jugar desde lateral, carrilero, interior Hace mucho daño a esa banda Es un toca pelotas por decirlo suavemente Y que con 22 años aún tiene bastante margen de mejora Como os comento es fichable por 11 millones de euros aproximadamente Y su valor es de 3,3 millones de euros Con contrato finalizado en el 2018 Y lateral toca pelotas a otro lateral toca pelotas En esta ocasión estamos en el South of Port Donde Cedric, este jugador de 23 años portugués Ha sido fichado y es un puñal por esa banda derecha Al igual que Mike, aunque yo soy más de Mike Cierto es lo que digo Que con una aceleración de 17 y velocidad de 16 Hace que te vaya a atacar todo el rato Defensivamente no está mal Con unas entradas de 13 y un marcaje de 11 Además de una colocación de 13 Que también lo hace que no pierda la posición Tanto como los jugadores carrileros suelen perderlo Pero este jugador tiene un valor de 13 millones de euros Gana prácticamente 3 millones de euros por temporada Y su contrato termina en el 2019 Muy buen lateral y carrilero este portugués de 23 años Del South of Port Como central he traído a Antonio Rudiger Esta le mande 22 años Valorada en 9 millones de euros Y gana 775.000 euros por temporada Puede jugar en todas las posiciones de la defensa Y además de tener solo 22 años Tiene un margen de mejora Es cierto que los atributos Hay algunos que podrían mejorar Como podría ser la colocación Pero sí que es un jugador muy físico Con una altura de 1,91 metros Y muy rápido Que con 1,90 metros no es nada fácil Encontrar este tipo de jugador Para jugar con una defensa adelantada Puede ir muy bien Ya que de cabeza va muy bien para esos balones en largo Su metro 90 lo hace en un jugador corpulento y fuerte Y su velocidad Lo hace en que pueda ir al corte de una manera espectacular Este alemán es un jugador muy interesante Y que siempre suele acabar en un equipo grande De Football Manager Aquí tenemos los atributos como defensor conservador O incluso como defensa central Que no sería tan espectacular Pero muy bueno este Antonio Rudiger Que si podéis ficharlo yo lo ficharía Como segundo defensa central He puesto a Eduardo Goldaniga Jugador italiano Que se encuentra en el Palermo Y que bueno Muchos ya lo conoceréis Pero es uno de los centrales Que siempre va a rendir bien O sea su media suele estar en 7,30 7,50 Sin ningún tipo de problemas Aunque su valor esté valorado Valga la redundancia Madre mía Valorado en 1,4 millones de euros Podéis llegar a ficharos Por cerca de 20, 25 millones de euros Aproximadamente Ganando 435.000 euros por temporada Y su cotado termina en el 2019 Si sois rápidos Aún podéis fichar a este jugador Que siempre suele acabar en un equipo grande Y que bueno Sería un central contundente No tiene excesivamente buen saque de balón Pero sí que es uno de los mejores marcadores De Football Manager Con el paso del tiempo Aún así Este jugador Da un rendimiento inmediato Espectacular Ragnar Klavan Además de que tiene Nombre de De Seriéfilo Ragnar De 29 años Estonio Es un jugador muy interesante Se encuentra en el Axburg Puede jugar de central Ya veis que los atributos de central La verdad es que van muy bien Un defensa central de toque Y con bastante Juego en equipo Serenidad Y valentía Siempre va a ir Al límite En todas las entradas Que tiene de 16 Y marcaje de 16 Buen cabeceo Jugador de 1,86 Puede jugar de Centrocampista De defensa central Incluso en la banda izquierda En el caso que fuese necesario Zurdo 103 veces internacional Y 3 goles Lleva a este jugador Como internacional Con su selección De Estonia Y bueno Fuerza de 15 Equilibrio de 17 Recuperación física de 16 Velocidad de 17 Y aceleración del 12 Le falta un poquito de agilidad Pero 1,86 De altura Con estos atributos No está Nada Nada mal Como central Que realmente Destaca ya Y es tan joven Que dice Madre mía Si es que no ponerlo Me parece un delito Valoró en 2,6 millones de euros Emmanuel Mamana Es un jugador Que yo creo que Por todos Lo que jugamos a este juego Es mundialmente conocido Y que además Está interesando Muchos clubes por él No es excesivamente alto 1,81 de altura Pero sí que tiene Unas entradas Y un marcaje Muy contundente Joven central Incluso puede jugar En la banda derecha Aunque sería Un defensa Con toque Aunque tiene un toque De 12 Aún tiene que mejorar Pero colocación De 14 Y anticipación De 15 Hace que pueda ser titular En cualquier equipo Prácticamente De football manager Sus atributos Irán subiendo Porque es un jugador Muy joven Pero aún Ya puede ser titular Indiscutible Con vuestros equipos Así que Emmanuel Mamana Es uno de esos centrales Jóvenes Y con un presente Espectacular Para la banda izquierda He decidido poner A Jonas Hector Seguramente uno de los jugadores Más destacables Que se pueden poner La verdad es que La foto no le favorece nada Pero este lateral Y carrilero izquierdo Puede jugar en todas Las listas de marcaciones Si le llegáis A enseñar Un poquito más Incluso en el centro Del campo Como pivote defensivo Como interior Como en media punta izquierdo Vamos Lo vendría a ser Un todoterreno Y un jugador clave En cualquier equipo Cuando le den 10 millones de euros Sigue ganando 800 mil Por temporada Se encuentra en el con Y Anticipación Concentración Entradas Bueno la verdad es que Jugador con bastante velocidad No tiene una accesiva Aceleración y agilidad Pero es un jugador Con bastante velocidad Y que subirá la banda Con bastante peligro Normalmente suele hacer Centros rasos Y La verdad es que No se le dan Nada Nada mal Otro jugador Para la banda izquierda Puede ser Nicolás Tagliafico Este jugador de 22 años Que se encuentra en independiente Es un lateral Con bastante profundidad Es decir Se encuentra como Carrilero prácticamente Y aunque sus atributos Dices Ostras No son tan tan altos Como para pagar Más de 6 millones de euros Por este jugador Pero si que Su juego Es bastante superior Buen carrilero Muy buenos centros Aunque solo ponga en 13 Yo creo que está Sobre el 14 O algo así Porque la verdad es que Pega unos centros Estupendos Y la verdad es que Es una pasada Este jugador Me encanta Y siempre que puedo O siempre que tengo Suficiente dinero Lo intento fichar Valorado en 2.4 millones de euros Y ganado 350.000 euros Por temporada Y su cuento termina En el 2017 Así que Ojearlo Que realmente Vale la pena Este jugador Nicolás Tagliafico Y para acabar La banda izquierda Traigo a Retro Willem Jugador de 21 años Holandés Se encuentra en el PSV Y es un Jugador de banda Muy potente Que además Diferencia con otros Laterales que he puesto Este tiene un centro De 15 Oje Que cuando llegue a la banda Va a dar Muy buenos centros A vuestro Delantero Objetivo Así que Buen sacrificio Para el equipo Buen control Un marcaje de 11 No sé Como es tan 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 ofensivo A veces le cuesta un poquito Recuperar la posición Muy buena agilidad De 15 Y regate de 13 Jugador de banda Puro y duro No lo pongáis a recortar Hacia el centro Siempre recortando O siempre abriéndose En banda Para intentar dar Esos centros Que pueden hacer Tanto daño En el equipo rival Carrilero Puro y duro Este lateral izquierdo Holandés Ahora quiero mostrar Un jugador Que para mi Sería para el centro Del campo Y diréis Uy pero si este es lateral O carrilero Ya 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 Pat Joho Jugador del Dortmund Es un defensa O carrilero izquierdo Pero Hay una demarcación Que me encanta ponerlo Y que creo que vale mucho La pena por lo menos Mostrarlo Y que lo tengáis en cuenta Como veis aquí Puedes jugar también En la posición Del centro del campo Y si lo ponéis En una de ellas Puedes jugar como Pivote organizador O medio centro Y mirad los atributos Como suben Como medio centro Le falta un poco de fuerza No es un jugador alto O sea Un metro setenta y cuatro Altura Y sesenta y nueve kilos De peso Pero con ese juego De equipo Sacrificio Serenidad Decisiones De concentración Y agresividad Y agresividad En el centro del campo Puede hacer un jugador De centro Que puede organizar Ese medio centro Que tengáis Que lo hace Muy interesante Para ganar 8,5 millones de euros Y ganar 3 millones de euros Este es un jugador sorpresa Que quería poner Sé que es un lateral O carrilero Que normalmente Se juega en la banda izquierda Pero en el centro del campo Hace mucho daño Puede jugar Incluso como Pivote organizador Aunque le falta Un poco de visión de juego Pero buena técnica Buena serenidad Y bueno Un juego en equipo Sus atributos Son para jugar En el centro del campo No tengáis miedo A ponerlo Porque la verdad Que si lo ponéis a jugar La El 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 conocimiento De esa posición Va a ir subiendo Considerablemente Aquí lo tenemos Como pivote organizador Donde los atributos Que más destacan Están en 15 16 Que es para jugar En esa demarcación Organizador adelantado Y organizador itinerante La verdad es que es un jugador Que a mi me gusta mucho Poner en el centro del campo Creo que por la banda Puede haber otros jugadores Que puedan destacar un poquito más Pero En esta demarcación En el centro del campo Me encanta Park Yo Ho Otro de esos jugadores Que yo suelo cambiar un poquito Su demarcación Más habitual Es Hakim Zijek Este jugador de 20 Valorado en 9 Con 25 millones de euros Y ganando 763 mil euros Por temporada Es un jugador Que normalmente suele jugar En la media punta Pero que a mi me gusta Ponerlo como Organizador adelantado O pivote organizativo ¿Por qué? Porque gracias a esa demarcación Organizador adelantado Esa técnica Esa visión de juego Y esos pases Hace que la salida de balón Sea muy sencilla La verdad es que este marroquí De 22 años Es un jugador Que para el centro del campo Hace mucho 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 Por el equipo 1,81m de altura 65 kilos de peso Bastante delgado Aceleración de 15 Agilidad de 15 Muy buena técnica Yo creo que es el típico Jugador media punta Reconvertido Al centro del campo Que puede hacerlo Muy bien en vuestros equipos Y por eso quería ponerlo En el centro del campo Para que veáis Que no todo Tiene que ser media puntas O demás Simplemente Cambiándole un poquito La posición Se puede convertir En un pedazo De centro campista Organizador Adelantado Y pasamos a la media punta Donde encontramos A Costas Fortunis Este jugador De 22 años Griego Valorado en 5 millones de euros Y ganando 650 mil euros Por temporada Normalmente Suele acabar en equipos Grandes Gracias a su Organizador adelantado O media punta Pases de 15 Control de 16 Y técnica de 16 Buen jugador Para jugar en esa demarcación Jugador que se encuentra En el Olimpiakos Así que Si lo queréis Lo podéis fichar Puedes jugar en cualquiera De las media puntas Incluso en el centro del campo Interior De las dos bandas O como delantero Sorpresa Aunque yo no lo veo Porque Su remate Bueno Es de 13 No está mal Pero No me acaba de convencer En la delantera Así que la media punta En el centro del campo Hace mucho daño Dependiendo de como juegues Si juegues con 3 en el centro del campo Puedes jugar Con un jugador más ofensivo Como puede ser Costa Fortunis Y si juegues con 2 En el centro del campo Pues oye Un media punta Con tanta visión de juego Y tantos pases Puede ir muy bien En cualquier equipo Alexandro Maxim Seguramente uno de los jugadores Más irregulares O sea Lo puedes fichar Y que te salga muy muy bien O puedes ficharlo Y que realmente digas Madre mía Que he traído al equipo Pero si conseguís esa parte buena De Alexandro Maxim Os va a hacer mucho Mucho daño Barro de la noche Con 25 millones de euros Y ganando 1,2 millones de euros Por temporada Su contrato termina en el 2019 Y este jugador rumano Hace que juegue de 3 cuartista O de organizador adelantado Sin ningún tipo de problema ¿Qué hay que destacar a este jugador? Pues su agilidad Para jugar en la media punta Incluso en la banda izquierda Yo lo he puesto como media punta izquierda Y la verdad es que rinde muy bien Eh... Buen regate Buena agilidad Buen control Eh... Un remate 13 que no está mal Técnica 17 Visión de 16 Y talento de 18 Ojo que tiene mucho talento este jugador Le falta Bueno Encontrar un poco la posición Pero si juegues con Eh... De la... Centrocampista Recuperadores Eh... Le veráis un poquito de liberdad Alessandro Maxim Y Maxim Y la verdad es que Eh... Si sale bien Se convierte en un pedazo de futbolista Tanto de Football Manager 2015 Como de 2016 Es muy irregular Pero cuando sale bien Sale muy Muy bien Extremo Y puñal De la banda derecha Este turco de 23 años Gokantore Es un jugador que normalmente suelen ficharlo Al principio de toda la partida Algún que otro club grande Como puede ser Real Madrid O Chelsea Así que estar muy rápido Si queréis jugar Eh... Con este jugador En vuestro equipo Extremo Puro y duro Muy veloz Eh... Agilidad 17 Eh... Aceleración 17 Velocidad de 15 Regate 18 Y centro de 16 Eh... Además de que su talento Es de 18 Ya veis que Como jugador extremo Lo que destaca Son sus atributos más altos Mentalmente no es el mejor jugador Pero tampoco lo necesitáis Es un puñal de banda Banda y banda También puede jugar en la banda izquierda Aunque Bueno En la banda derecha Con esos centros Puede hacer más daño Que jugando en la banda izquierda A pierna cambiada 23 veces internacional Dos veces con la sub-21 Valorando 9 millones de euros Y ganando 1,65 millones por temporada Eh... Contrato termina en el 2019 Pero ya os digo Si queréis fichar a este jugador Rápido como él Solo con un grandísimo regate Vamos Que se va prácticamente De todo lo que se encuentre Eh... La defensa Muy ofensivo Eh... Puede ser muy interesante Fichar a este jugador Pero al principio de todo No lo olvidéis Si no Eh... Vais a encontraros con problemas Porque muchos clubes Se van a interesar por este jugador Del Besiktas Gokan Chore Y de velocidad Velocidad Y de agilidad Agilidad Quincy Promes Es el jugador de 23 años Eh... Holandés Valorando 10 millones de euros Y gana 1,5 millones por temporada Al igual que el otro jugador Que os he mostrado Es un extremo puro y duro Si que es cierto Que sus centros son de 11 Así que Yo prefiero que recorte Hacia el centro Antes de que me pegue Unos centros Realmente flojitos Técnica de 15 Aceleración de 16 Agilidad de 16 Velocidad de 16 Y... Eh... Bueno Un regate de 15 Que lo hace bastante interesante Pases de 13 Normalito Pero... Eh... Bueno Mentalmente es un poco flojo Pero queremos un puñal En la banda derecha No un jugador Que se ponga a organizar el juego Y este es Quincy Promes Eh... Muy buen jugador Este extremo O este delantero interior Dependiendo Como lo queráis poner Incluso como buscador de espacios No lo hace Nada mal Delantero interior O extremo Sería de marcaciones Que más me gusta a mí Este jugador Y que realmente rinde muy bien Quincy Promes de Esparta De Moscú Y su contrato de media de 2017 Así que estar atentos A este jugador Y si Quincy Promes no os gusta Porque no tiene suficientes centros Os traigo a Cristian Espinosa Este en media punta derecha O incluso delantero centro Es un jugador con unos centros de 16 Con aceleración de 16 Y velocidad de 16 20 añitos de edad Eh... Ha sido internacional Solo su 20 Si no me equivoco Eh... Valorado en 2,3 millones de euros Y ganando 140.000 por temporada Aquí tenemos las posiciones de extremo Que la verdad es que Eh... Van bastante bien Le falta un poco de control Eso es cierto Y no es tan técnico Como los demás jugadores Pero si hacéis que Hagan centros desde el principio O si intentad Eh... Centros desde cualquier posición Este jugador os va a venir Muy bien Centro de 16 Hace mucho daño Para un jugador Que eh... Además es bastante veloz Para ser Un buscador de espacios Porque Su desmarque de 14 También lo hace Que esa velocidad de aceleración Eh... Tenga un poco de sentido Si no tiene desmarques No tiene ningún sentido Que sea muy rápido Porque no va A encontrar esos huecos Para eh... Aprovechar esa velocidad Que tiene 1 metro 73 de altura Y 68 kilos de peso Para Cristian Espinoza En esta selección De jugadores de banda Eh... Que estoy haciendo Con mucho regate Y mucha velocidad No puede fallar Piones esto Ya sabéis que es uno De esos jugadores Que en Football Manager Destaca muchísimo Sobre todo en el 2015 O antes de la actualización Del 2016 La verdad es que es una pasada Ahora la baja un poco Los atributos Ya era hora Porque tampoco es para En la vida real Es un jugador Con mucho Eh... Técnica Y mucho talento Pero tiene fallos De posición Y de Decisiones Por decirlo así Re gran regate Eso sí Y buena aceleración Además de buena agilidad Este joven jugador danés De 20 años Que se encuentra En el Mitterrand Y que lo podéis fichar Eh... Por un precio Más que asequible Para ser un jugador Que la verdad es que Sus medios van a ser Bastante altos Desde el principio Para dar en 6,5 millones de euros Y gana 105.000 euros Por año Por temporada Este pionesisto Puede hacer Mucho daño En esa banda derecha O incluso En la banda izquierda Banda izquierda Que os voy a mostrar A mi jugador Más interesante A continuación Y en la banda izquierda Otro jugador Bastante parecido Me ha gustado mucho O me gusta mucho Poner jugadores Con una agilidad Muy alta Y muy buena determinación Además de unos embarques Y regates altos Y este jugador Es Diego Diogo J Jugador que Si no me equivoco Ha fichado el Atlético de Madrid Cuando he grabado este vídeo Estaban ahí Pero Eh... Lo hacen en un jugador Que es un puñal En la banda izquierda Jugador muy joven 18 años de edad Pero que con sus atributos Puedes ponerlo ya en el equipo titular Sin ningún tipo de problema Muy buena agresividad Con lo cual Defenderá muy bien Esa banda izquierda No se ha jugado tan anárquico Como podían ser los demás Es cierto que le falta Algo de liderazgo Y de juego en equipo Pero Con 18 años Tampoco puedes pedir El oro y el moro Para este jugador El caso es que Aceleración y agilidad Muy alta Buena técnica Y buen talento Bastante buen remate de 13 Y regate de 14 Puedes ponerlo en la banda izquierda Que es donde suelo ponerlo yo Y realmente Rinde bien En la media punta O como delantero centro Este joven jugador Tiene un futuro Bastante esperanzador Y que creo que puede ir muy bien Como os comento Fichado por el Atlético de Madrid Para la temporada que viene Y veremos a ver Si lo encontramos en el equipo de Cholo O si le ha cedido A un que otro equipo Así que Eh... Diogo Jota Es un jugador Más que interesante Aquí en Fútbol Manager Eh... No está fichado por el Atlético de Madrid Así que lo veis vosotros mismos Si lo queréis fichar Para vuestros equipos Y acabaríamos esta selección Como no Con el delantero Y en esta ocasión Bueno, para no traer un jugador típico Eh... Solo he decidido fijarme en este jugador argentino De 26 años Valorenses Con 75 millones de euros Silvio Romero Jugador del Jaguars Eh... Buena aceleración Buena agilidad Buena determinación Buenos desmarques Remate 16 Regate 16 Ténica 16 Vamos Un jugador muy completo Un poquito bajo Para ser el delantero Que a mi me gusta tener Que suelen ser bastante más altos Pero con mucha... Eh... Muchos atributos buenos La verdad es que este jugador Sorprende muchísimo Cuando lo pones a jugar Y si lo pones a jugar Con otro delantero Mejor aún Porque es... Su... Su... Su juego viene a ser Más de toque No tanto por juego aéreo No es un rematador de área Pero sí que Con su... Con espacios Hace bastante daño Delantero completo O incluso como trecuartista Puede jugar este jugador Como delantero centro Muy bueno Yo lo he probado Me ha gustado bastante Aún así Sí que si soy de mis Delanteros Que a mi me gusta Que me gustan Jugadores muy físicos Y altos Corpulentos Para hacer Eh... Bueno Para organizar un poco el juego Ya sabéis que a mi me gusta Jugar bastante a la contra Con lo cual No sería el típico jugador Para jugar a la contra En mis equipos Pero bueno Buen jugador este Silvio Romero Que hace bastante daño En... En esa demarcación De delantero centro O delantero completo Contra y cuartista Y que además Hace bastante bien Sus labores defensivas Así que Esta es mi selección De jugadores Para esta ocasión Espero que Os haya gustado Muchísimos jugadores He mostrado Y que creo que Pueden ir bien Para cualquier Equipo Que quiera mostrar Eh... Bueno La calidad Y el nivel Así que nada Espero que Os haya gustado Esto Con esta cabríamos Esta selección De jugadores Y Ya sabéis que tenéis El blog de Football Manager Spain Que fue el que me puso El reto de Hacer esta Selección De ojeados Y espero que Os guste Y que os haya gustado Ha sido mucho sufrimiento Y muchas horas Buscando jugadores Así que Si os ha gustado Dadle un like Muy fuerte Y por mi parte Lo dejo ya Nos vemos en la próxima Chicos Adiós ¡Gracias!